Quien tiene la responsabilidad de gobernar es el Partido Socialista, quien debería tratar el asunto de la inmigración como un asunto de Estado es Pedro Sánchez y la voluntad que hoy tiene, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero que no veamos llegadas muy importantes de inmigrantes en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, que no veamos llegadas muy importantes de inmigrantes en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular para que no se aprueben los presupuestos de nuestras comunidades autónomas. Que el Partido Socialista, además de alinear a sus líderes socialistas, también quiere alinear a Vox. No sé si Vox se va a dejar, pero si Vox evidentemente las decisiones que toma las toma condicionadas por las decisiones que toma Pedro Sánchez, yo estoy convencido de que los votantes de Vox van a tomar nota de eso.